bienvenidos a san salvador desde el aire nos encontramos nuevamente acá en el centro histórico de san salvador porque también además de lo que se está realizando en el palacio nacional y en la manzana a 6 durante este mes de mayo 2024 hay bastantes avances en las primeras cuadras de la calle rubén darío justamente en esta zona iniciando en la manzana que comprende entre el palacio nacional y la plaza josé de san martín que está siendo convertida en la plaza universitaria así que vamos a hacer un recorrido de ida y vuelta para que ustedes puedan observar que ya está empezando a tomar forma el trazado de la acera principal de este corredor urbano en la calle rubén darío si de hecho la alcaldía de san salvador a lo largo del tiempo ha estado mencionando de que se va a realizar un corredor urbano a lo largo de la calle rubén darío específicamente y los trabajos más fuertes que se han realizado comprenden desde donde se encuentra el parque bolívar hasta el la manzana que corresponde al palacio nacional así es que de hecho en estos momentos en mayo 2024 hay un avance más significativo con respecto a otros meses atrás de hecho ya se observan en varias manzanas y que la vamos a tener en este sentido a la derecha de la toma que ya se está ampliando la acera para hacer más grande la zona peatonal y para que todos nosotros pues nos vayamos poco a poco también acostumbrando a caminar en las aceras y también se está realizando el proceso de creación también y la instalación de estos ladrillos de exterior y también el diseño en donde va a pasar las la ciclovía o la bicirruta que también va a incluir en esta parte que se va a ampliar de las aceras así como también una parte de esas aceras va a tener árboles que en su mayoría y lo que podemos observar son de la especie de estos árboles nacionales del maquiliswat que esperamos que de aquí en unos cuantos años pues ya tengan la suficiente madurez para empezar el proceso de florecimiento a principio de cada año de hecho varios de los de las especies de maquiliswat que han sido sembradas en algunos en algunas plazas ya del microcentro de san salvador son una especie que no es nativa sino que esta especie florece dos veces al año en algunos casos pero en estas que si el ministerio de obras públicas ha estado sembrando en estos espacios que estamos viendo actualmente así corresponden a especies nativas que solamente una vez al año van a florecer así es que bastante interesante va a ser ver la rubén darío con este con este neumoroso al principio de año yo digo que ya en unos tres cuatro años en el futuro ya la vamos a poder ver floreciendo sin ningún problema la gran cantidad de estos árboles que están sembrándose en este momento también aprovechando que toda esta la longitud de la rubén darío hasta la manzana en donde se encuentra el parque bolívar también ya finalizó completamente el proceso de la instalación de el cableado de electricidad y telefonía de manera subterránea a diferencia de unos meses atrás oa finales del 2023 en donde recorrimos esta parte y desde exactamente en esta parte donde estamos recorriendo con el dron hacia adelante todavía se podían encontrar dos manzanas en las cuales había la existencia de cableado aéreo que ahora sí definitivamente ya no existen y que hasta esa parte es donde el ministerio de obras públicas está realizando esta intervención urbana y aprovechando que estamos pasando acá pues vamos a mostrarle desde el aire unas tomas circundando la manzana en donde se encuentra el parque bolívar que también está sufriendo una intervención por parte de la alcaldía de san salvador aquí la tenemos ya en la pantalla hemos llegado a la manzana del parque bolívar que ya tiene bastantes años de estar cerrado al público desde la época de la administración edilicia de ernesto mellson si no estoy mal que se cerró esta plaza y desde entonces ha estado pendiente de su intervención y de los trabajos en su interior en donde quizás lo más rescatable de lo que está sucediendo acá es que lamentablemente el kiosco central que tenía un diseño muy curioso en donde pareciera que la estructura estaba estaba hecha de troncos sin embargo eran de cemento simulando troncos y era muy bonito ese ese kiosco lamentablemente tuvo que ser demolido para darle paso a un nuevo diseño a toda la plaza en donde básicamente es un espacio con una gran explanada y conservará muchos de los árboles que estamos observando pero probablemente van a ser reubicados allí mismo en la cuadra en donde podemos observar que ahí hay desconozco si es flor de fuego o llama del bosque también que está ahí floreciendo justamente esos tonos fuertes de rojo que estamos observando si de hecho en esta época en mayo mayo y junio florecen esos dos árboles el árbol de fuego y también la llama del bosque de hecho ahí entre ese pasillo que podemos ver en esa esquina a casi en medio donde se encontraba ese kiosco que vos mencionas que tenía un diseño fitomorfo que asimilaba ramas de árboles o decoraciones similares a un árbol y que fue inaugurado inaugurado en 1908 y que desde ese año pues ya era uno de los elementos bastante esperados de ver en el parque bolívar así es que es un elemento con más de 100 años que también se ha perdido en el interior del parque bolívar y bueno vamos aquí a hacer el recorrido de regreso mostrando una parte de las cuadras de la calle rubén darío y con esta perspectiva desde arriba y poco a poco vamos a ir acercándonos también a la plaza gerardo barrios aquí estamos circulando ya sobre la cuadra de la onceava avenida sur vamos bajando y estamos acercándonos justamente a la intersección con la novena avenida sur donde se ubica el ahora centro comercial plaza centro donde originalmente pues operó almacenes imán la sucursal centro y definitivamente omar se nota ya ese trazado de la nueva acera mucho más amplia en algunas cuadras dependiendo de la forma que tiene la manzana pues así la anchura es mayor o menor pero destacar lo que ya mencionabas es que está siendo arborizada completamente respetando el diseño que se presentó allá cuando iniciaba el proceso edilicio de mario durán en su primer periodo como alcalde de san salvador actualmente alcalde de san y bastante bonito todo el diseño que se tiene pensado lo que todavía nos queda pendiente de saber es si la parte donde circularán vehículos que aparentemente van a quedar dos o tres carriles dependiendo de la zona si se va a mantener asfaltado o si también va a ser intervenido con estos estas losas que se están colocando en diferentes puntos en algunas partes se han colocado en intersecciones y el resto de la vía continúa pavimentada estamos todavía expectantes de ver cuál será el producto final ya cuando haya un avance más significativo o cuando ya estemos próximos a la inauguración de la vía en su nueva faceta si de hecho pues en los diseños o en los renders que se presentaron si se podía observar en los carriles donde van a transitar vehículos estos nuevos ladrillos o estos nuevos pisos que se están instalando de hecho pues acá ya estamos cerca de la manzana donde se encuentra el palacio nacional en donde sí definitivamente aquí es donde más rápido o más grande se observa estos avances en donde prácticamente toda la calle completa se está interviniendo y sólo ha quedado un espacio pequeño para el tránsito de peatones ya que prácticamente los dos lados se está trabajando si ahí bueno ahí podemos ver a la gente circulando en ese pasillo que se ha delimitado para no entorpecer los trabajos que se están realizando tanto en el palacio como en la vía así que pues por nuestra parte ya vamos cerrando este recorrido bastante breve acá en la calle rubén darío de san salvador y todo este gran cambio que está sufriendo ya desde la primera los primeros días de la fase 2 de la recuperación del centro histórico en donde se intervino toda esta todas estas cuadras para desalojar al comercio informal y ahora transformarla en este corredor peatonal corredor urbano gracias por habernos acompañado si usted es nuevo en el canal no olvide suscribirse y darle al botón de la campanita de notificaciones para estar pendiente de todo lo que hacemos y para estar actualizado de todos estos avances si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos todos los enlaces para que usted lo pueda hacer así que desde acá de la plaza gerardo barrios del centro histórico de san salvador nos vamos despidiendo de ustedes y nos vemos hasta la próxima con más avances sobre todos estos trabajos cuídense mucho gracias